Saludos, bienvenidos a este espacio, una vez más, para hablarles de un tema sumamente preocupante. El ex embajador de Haití en estos días advirtió de que hay bandas criminales haitianas que son peligrosas, como todos sabemos, que están erradicados en República Dominicana. No hace más de un mes, por este mismo canal, yo les compartí una lista de 16 prófugos altamente peligrosos de Haití que se fugaron de su país hacia territorio dominicano. En el botón de arriba de este mismo canal, yo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan identificar el afiche de la Policía Nacional de cada uno de estos hombres. Ahora bien, para tener un antecedente completo sobre estos casos, el ex embajador de Haití hace tres días hizo la denuncia advirtiendo que las bandas armadas de su país representan una gran amenaza para la República Dominicana y que algunos de sus miembros han comprado residencias en territorio dominicano. Dijo que en cinco meses esas bandas han secuestrado a más de 500 personas y han asesinado a 600. Ya voy. Arceline atribuye la existencia de esas bandas luego de la ocupación por parte de los Estados Unidos cuando enviaron a 20 mil soldados a territorio haitiano. Poco hace más de un mes atrás, la policía, como les dije, haitiana, envió un comunicado que se dio a conocer en las redes sociales de muchas personas aquí en territorio dominicano. De mi parte, me comuniqué cuestionando al vocero de la Policía Nacional Dominicana, al coronel Diego Pesqueira, para saber si tenía conocimiento sobre esto, a lo que me quedé esperando una respuesta sobre este tema. Ahora, luego de esas informaciones, hoy, miércoles 22 de junio del 2022, la policía haitiana dice que hay dominicanos que forman parte de esas bandas haitianas. Escuchen bien. Esta revelación se hizo a través de un comunicado donde se indica que la información fue obtenida tras la confesión de un ciudadano de la República Dominicana. Escuchen bien este señor que pueden ver en pantalla. Identificado como Molay Ortiz Mieses, acusado de asociación de malhechores y secuestro, vinculado a una banda asentada en la comunidad de Pechionville. Igualmente, las autoridades señalaron nueva vez que el detenido reveló que muchos grupos delictivos cuentan con ciudadanos dominicanos en sus filas, poniendo como ejemplo a la banda de ISO 5 Seconds en Villar de Diu, en Haití. Esa es la situación de la que aquí las autoridades dominicanas no han dado una declaración sobre estos temas. De su parte, nos gustaría que comparta esta información y comente si ha identificado a una de estas personas prófugas que son altamente peligrosas y pertenecen a bandas criminales haitianas. No olvidemos que aquí en República Dominicana desaparecen muchísimas personas y puede que por ahí también puedan investigarse esos casos de personas desaparecidas que no aparecen. Yo soy Brita Félix y esto es Periodismo en las Calles. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Nos vemos en una próxima entrega.